Hola, saludos desde Camboya, este video es para Camboya en Español, nuestro portal que hacemos desde el centro de comunicaciones de Don Bosco en la ciudad de Sijanubil, que es el puerto marítimo internacional del país. Nos encontramos en este momento con un invitado muy especial, Fran Pérez. Buenos días, Albeiro. Buenos días, buenas tardes en España. En España yo creo que está casi amaneciendo, deben ser las 8 o las 9 de la mañana, no sé en Colombia a qué hora será. Sí, en este momento en todas las Américas debe ser cerca de la medianoche o entre las 1 y 2 de la mañana. También un saludo muy especial a todas las personas que están en las Américas y en España especialmente y a todo el mundo hispánico. Muy bien, Fran, ¿de qué país eres y qué haces en Camboya? Bueno, yo soy español, vengo de Almería, que es una pequeña provincia del sur de España. No soy un viajero, ahora mismo me he establecido en Camboya, llevo 45 días viviendo aquí. Mi principal interés es aprender el idioma y la cultura. Las dos culturas, tanto la real como la burocrática, para entender realmente cómo funciona el país. Y aspiro a poder abrir una oficina en Prompen a principios del año que viene. ¿Cuál es tu profesión? Yo, el último oficio que tuve, yo trabajaba en una consultoría en el área de laboral, en una empresa mediana, eran unos 16 empleados. Pero la crisis económica y el aburrimiento que yo sentía en mi trabajo, porque aunque mis compañeros eran unas magníficas personas y me ayudaban y me apoyaban mucho, yo no estaba a gusto, llevaba tres años. Los últimos seis meses yo ya no era una persona, era una especie de zombi. Yo me denominaba a mí mismo cuando iba andando por la oficina, el zombi, porque parecía ya un zombi al final, estaba agotado mentalmente. No me apetecía nada conducir para ir por las mañanas al trabajo, no me apetecía levantarme. Y conocí el reino de Camboya, es el que tú llamas el reino de las maravillas, que me encanta como lo dices. Y siete meses después de estar aquí, pues ahora estoy aquí viviendo, lo cual me encanta. ¿Qué lugares del país has visitado hasta el momento? He visitado en el norte Batambang y Xi'anreb. Batambang es una ciudad muy curiosa, Xi'anreb es una ciudad muy parecida a esta, es algo nuevo, algo turístico. He visitado Krati, Komponchanan, Komponchan, Kep, Kampot, Phnom Penh, Xi'anbill, Krokokong, y se me escapan algunas, pero es que me lío mucho con el idioma todavía, no lo hablo tan bien como tú, no tengo esa suerte. ¿Y cómo has visto los camboyanos? ¿Cómo te parece el pueblo de Camboya? Eso es una cosa, mira, me gusta que me hagas esta pregunta, aunque sea un modo muy hecho de contestar. Yo conozco Tailandia y Camboya. A mí una cosa que me gusta mucho de Tailandia, que es que tienen moralidad. Cuando tú en Camboya entras en un salón de masajes, normalmente sabes a dónde entras. En otros países no sabes en dónde estás entrando. Yo lo prefiero. No sé si me ha explicado bien. Sí. Con un poco de metáforas, pero hay palabras que no son bonitas de decir en televisión. Claro. Ahora, ¿cuáles son tus planes en el país? Mis planes en el país. Acabar una clase que tenemos que dar tú y yo, una exposición sobre economía camboyana y asiática. Cuando termine, quiero marcharme al norte, a Banlum. Es una pequeña ciudad de 25.000 habitantes, en Ratanakiri, donde apenas hay Baran. Los Baran somos nosotros, los de las narices largas, los blancos, los occidentales. Y estar allí unos seis o siete meses para profundizar en el conocimiento del idioma. Y después me gustaría abrir oficina en Phnom Penh. ¿De qué sería esta oficina? No quiero decirlo porque me da miedo la competencia, Albeiro. Pero sobre todo una oficina para apoyar los intereses de empresas españolas. En Phnom Penh, que a día de hoy no hay, prácticamente. ¿Cuántos crees que, o sea, has hecho algún estudio sobre los españoles que viven o trabajan en Camboya? Laura Villadiogo, amiga común nuestra, me comentó que eran del orden entre 30 y 50. El foro de españoles expatriados, que es con lo que yo más me muevo, creo que somos 21 o 22 a día de hoy. Había un español antes que tú conocías y estuve en su bar, Paco, que por desgracia fallecía hace poco. Que daba tapas y daba paella en su bar, en el Paco's Bar. ¿También has conocido, me imagino, latinoamericanos trabajando, viviendo acá? Sí, sobre todo chilenos. Y debo decir que tengo muy buena experiencia con los chilenos. Que hace unos días pensé que me había roto una pierna y el que me sacó de un agujero fue un chileno. ¿Qué pasó con esa experiencia? Esa experiencia fue 4 de la mañana. Bueno, no debería contarlo porque a mi madre le he dicho que me he torcido un tobillo. En fin, la verdad puede con todo. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Pues estaba en una isla, me había bebido un par de buckets, que son una especie de cubos llenos de whisky. ¿Cómo se llama la isla? Estaba en Khorru, que la llaman Bamboo Island. Es una isla muy curiosa, porque está prácticamente deshabitada hoy. Y el año que viene parece ser que la ocupan dos compañías, una surcoreana y otra francesa. Desaparecen los pequeños bungalows de Bamboo y se convierten en un resort de lujo para turistas adinerados. Entonces mi experiencia fue que era un poco tarde. Había bebido un poco de más. En la isla cortan la luz a las 12 de la noche, el generador. E intenté bajar una escalera sin darme cuenta que había unos agujeros. Metí la pierna hasta aquí y pensé que me la había partido. Y la verdad es que este chaval, Jaime, chileno, me cogió y me sacó del agujero, me toló como estaba. Bueno, menos mal que se encuentran amigos. Sí. ¿Y cómo te ha parecido la comida camboyana? La gente se imagina cosas como que aquí se come perro, que se comen culebras. ¿Has comido alguna de esas cosas? Yo perro no he comido y he preguntado, me han dicho que no se come. Serpiente he comido. Personalmente me gustó más la serpiente que me preparan en China, que es de tierra. Aquí creo que es la de agua. Las ranas, en España comemos ranas, nos comemos el anca. Aquí se las comen enteras y muy picantes, también aquí son así de grandes. Es diferente. Pero a mí la comida me parece muy buena, especialmente el loklak. El loklak es una delicia, el de beef. Y luego los postres camboyanos, los postres estos que tienen de huevo amarillo con las gelatinas, son maravillosos. Igual que los batidos, el mango, el mango es una maravilla aquí. Las frutas, la fruta del dragón, las sopas son muy buenas. Tom Yum no me gusta mucho porque es muy picante. Has probado la durian. ¿La durian cuál es? La durian es una fruta que huele muy mal. Ah, la de los pinchos, pero que es muy poderosa, es como la carne. Es deliciosa, claro. Es muy cara. Sí, sí. Sí, el otro día me fijé porque vi unos camboyanos comprándola y me pareció muy caro el precio, me sorprendió. Más de un dólar el kilo. Sí. Pero claro que es muy grande, ¿no? Sí, 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 pero me pareció caro. Sí. Sí, lo vi y me di cuenta la semana pasada. Claro. Por ejemplo, aquellos que están planeando venir a Camboya, ¿qué consejo les daría especialmente a los que quieren viajar por turismo? ¿Qué lugares conocer? ¿Cómo ves esa parte? Pues yo les recomendaría que viniesen a Camboya, pero que viniesen con tiempo, porque es muy habitual encontrarse turistas que creen que echando tres días en Siam Reb y tres en Siam Reb conocen el país. Camboya es mucho más que Siam Reb. Es necesario ir a los pueblos. Yo creo que Campot merece la pena verlo. Ratanagiri, Moldulkiri, Kep. Venir a Camboya y no comer en el mercado de cangrejos de Kep es del género bobo. Claro. Es que es una barbaridad. Pero no probar los gambones o el Merlin, el peces que tiene aquí, el Merlin, la barracuda, los cangrejos. Por favor, es que... Sí, normalmente cuando se habla de Camboya se piensa siempre en Siam Reb, donde están los templos de Andorwat, en Phnom Penh y en Sihanubí, que sería la parte del mar. Que, por Oriente. En efecto, cruzas el río Mekong y está más cerca de Vietnam, para entendernos, que de Tailandia. ¿Viste los delfines? Por supuesto. Lo que pasa es que yo tuve suerte y cometí un error. Porque yo la primera vez que vine aquí fue en Monzón, en temporada de lluvias. Y los delfines es más fácil verlos en temporada seca. Porque hay determinadas áreas del Mekong que tienen pozas, donde ellos suelen estar. Entonces, la temporada de lluvias es más complicado. Pero tuve la suerte de que madurgué mucho y pude verlos. Y llegué a ver dos grupos de tres delfines a unos 10 metros de mí. Preciosos. No se parecen en nada a los de mar. Claro, son muy especiales. Sí, el color. Ese color ceniza. La historia de ellos los estaban matando, las personas creían que eran peces. Hasta que obviamente todas estas organizaciones de ecología los empezaron a proteger y hoy obviamente viven felices. Y también ha generado un poco de empleo en los pescadores, que se han convertido como promotores del turismo y de la economía. Sí, bueno, en Creativa hay una pequeña comunidad que viví de llevar a los turistas dentro del río para que vean las pozas. Y la verdad es que es muy agradable y es muy bonito. A mí me gustó mucho. A lo mejor porque yo vengo de España, que es un país muy seco, y claro, ver un río como el río Mekong en pleno Monzón es espectacular. Porque no ves el límite del río. Ves manglar y ves más manglar y es increíble. Bueno, Fran, se nos acabó el tiempo. Vaya, qué pena. El tiempo en este blog es muy pequeñito, pero te vamos a volver a invitar. Gracias. Especialmente cuando vuelvas de tus excursiones por... Albeiro, yo quiero darte las gracias por lo bien que me has tratado y darle las gracias a todo el personal de la Escuela Don Bosco. Muchas gracias. ¡Akuncharam! 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 ¡Lihai! 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 Gracias.